¡Muchísimas gracias! Hola Buenos Aires Hola amigos, queridos ¿Cómo están? Yo también mi amor Es un honor Un honor tremendo Compartir con ustedes la celebración de los 25 años de carrera internacional Yo también Es increíble después de los 25 años Que haga que realice mi primer concierto Aquí en Argentina, en Buenos Aires Gracias infinitas Adiós, gracias a ustedes Mi música Yo también agradecer, por supuesto A mi persona que me dio la oportunidad De llegar hasta acá Que no puedo olvidar Manolo Delanquiaga Y Cristian Arce Baltazar que me ha hecho llegar a este escenario y gracias a ustedes mi público precioso me puedo entonces adueñar esta noche de todos ustedes míos y mías míos aunque sea de ocioso yo lo quiero solo mío otra marca secreto de tu cuerpo solo mío desde el centro de la crema desde el mundo de mi alma mío mío solo mío en la noche más oscura y a la luz de pleno día no para amarte y adorarte tú no haces un hijo eterno ya no yo lo quiero solo mío No me da nada, ni una boca, que nadie se arreba Solo mi alma en el camino, camino No te doy amor, solo mi amor No me da nada, ni una boca, que nadie se arreba Solo mi alma en el camino, camino No me da nada, ni una boca, que nadie se arreba Lo que se arreba, me da nada, ni una boca, que nadie se arreba Solo mi alma en el camino, que nadie se arreba Solo mi alma en el camino, que no la noche más oscura Y en la luz de una rodilla, un cambio Tramado en el video gráfico, asumió en tu ternura, un dios Y yo, 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 y yo Y yo, 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!